Hola, hola, hola. Hoy es mi cumpleaños para todos. Hoy es mi cumpleaños. El electrón libre en talla. Más de 50, más de 55, más de 56, más de 57, más de 58. Casi, casi. 60. Mi gente, mi gente linda. La gente, la gente que me quiere, la gente que me odia, la gente que no me va a perdonar que me distraigan. Creen que lo digo todo. Se me acaba de romper una cámara. Mira, miren esto. ¿Dónde está? ¿Dónde la tiré? Bueno, se me cayó de... Voy a poner la locura que hicimos hoy, saltando. La cámara se me cayó. Se hizo pedazo. Salve solamente, pude salvar solamente un pedazo y después se apagó. Y no quiso, pues, nada. Igual, eso son algunas de mis locuras. O sea, hoy, hoy yo le paso, o sea, aventajo en edad a mi padre. Mi padre murió más joven que yo. Un año más joven que yo murió mi padre. De lo que tengo yo ahora. Así que, bueno, rompí el código, rompí la genética, rompí el... Sobrepasé a mis padres. Eso es algo bueno. Y, bueno, no es bueno que tu padre muera. Pero, en definitiva, me dejó a mí. Y tengo sus genes. Es un hombre muy bueno, un hombre muy inteligente, científico, inventor. Siempre ayuda a todo el mundo, pero también le gustó el currín. Le gustó mucho la celebración. Para mi papá, todos los días era cumpleaños para él. Todos los días era su cumpleaños. Y, bueno. Pues, nada. Hoy es mi cumpleaños. Bendiciones. Y si alguien está cumpliendo años hoy, pues, felicidades también para todos los cumpleaños en el día de hoy, 19 de mayo. Otro día muy importante en nuestra historia. La caída en combate de nuestro apóstol nacional, el maestro José Martínez, que nos enseñó a pensar. Quien nos enseñó a pensar. Y que, lamentablemente, mucho estamos usando hoy para hacer lo que nos da la gana. E inventar incluso frases no dichas por él. Como, cuando un pueblo emigra es porque sobran sus dirigentes. Eso nunca lo dijo Martí. Y un día como hoy sería bueno que alguien de estos grandes pensadores, de estos grandes intelectuales, inteligentes, youtubers, como Larry Marr, que le gusta mucho la historia, como... como que alguien de estos grandes pensadores. Gracias.